¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en un jueves de salud y conciencia. Estamos bien contentos porque, bueno, ya estamos casi... Hoy es el día de San Juan. Bueno, no, es mañana, ¿verdad? Y, este... Y, bueno, vamos a celebrarlo con unos rituales, precisamente. Y, pero, hoy, precisamente vamos a hablar de un tema bastante interesante en el tema de empoderamiento de la mujer. Hoy estamos bien contentos porque hoy nos acompaña la directora de Sibior. Ella es la doctora Fabiola Domínguez. Ella nos va a platicar un poquito qué es esto. Esta es una parte de lo que trabaja y de lo que hace día a día el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y que, bueno, a veces cuando acudimos a nuestra clínica familiar, pues, a la atención médica, pensamos que solo es como que voy, me atienden, me dan mi medicina y ya. Y la realidad es que no. El instituto también tiene un área que se dedica a la investigación. Y, precisamente, la doctora Fabiola, bueno, estamos bien contentos de celebrar este gran logro porque es la primera mujer, este, aquí en la ciudad de Puebla, que es como tal la directora de Sibior. Y, bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde de salud y conciencia. Gracias, gracias por la invitación. Y para mí es un gusto estar aquí porque me encanta, sé que ven mucho su revista, los escuchan mucho, los ven mucho, porque es muy importante que la población del estado conozca este centro de investigación, que es muy importante. Es uno de los cinco centros de investigación que tiene el instituto en el país. Los otros están en Michoacán, Morelos, Guadalajara, Monterrey y acá Puebla. Está en Metepec, Puebla, a un lado del Hospital General de Zona. Este, y es un centro muy productivo, altamente productivo. Nos dedicamos, básicamente, a la investigación de las principales patologías que aquejan a la población mexicana y que están afectando. Buscamos nuevos tratamientos, buscamos, este, algunas respuestas tempranas, algunos diagnósticos tempranos en cáncer, enfermedades virales. Tenemos uno de los pocos centros de contención de virus ahí, donde trabajamos diferentes tipos de virus, zika, chingoncuya, dengue, influenza, hepatitis y cáncer, cáncer de la mujer, cérvico, uterino, mama y cáncer infantil, que es leucemia, básicamente. Gran porcentaje del cáncer infantil es leucemia. Entonces, es un centro de investigación altamente productivo, ¿no? Y me gustaría decirles que Puebla tiene el primer lugar nacional de productividad científica dentro del IMSS y el CIDIOR, este Centro de Investigación Biomédica de Oriente, aporta el gran porcentaje de la investigación estatal y nacional. Entonces, es un centro altamente productivo. Productivo y, además, encabezado por mujeres. Y tus colaboradoras, principalmente, son mujeres. Sí, el gran porcentaje de las investigadoras. Quiero hacer el comentario que todos los investigadores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Ahí tenemos, y para mí es un orgullo y también un reto, liderar y tener de dirección a mujeres y hombres que son SNI 3, por arriba de mí, yo soy SNI 2. Y son SNI 3 y son altamente productivos y participativos y gran porcentaje, aproximadamente el 70%, 80% son mujeres de las investigadoras, de las alumnas. Entonces, distintamente a lo que pasa en el país, porque en el país normalmente hay muchísimas mujeres en la primaria, secundaria, prepa, hasta en la universidad. Entonces, después empieza a decaer, creo yo, porque empieza la edad reproductiva de la mujer. Y entonces, al empezar la edad reproductiva, detenemos mucho nuestro desarrollo profesional, ¿no? Entonces, empieza a bajar. Lo mismo sucede en el Sistema Nacional de Investigadores, con los investigadores, porque los niveles son candidato, 1, 2, 3 y emérito, que es el más alto. Y entonces, hay muchísimas mujeres en nivel candidato y en nivel 1. Para el nivel 2, baja drásticamente, solo el 30% son mujeres. Y ya de ahí, para el 3 y el emérito, pues, son muy pocos, ¿no? Yo tengo ahí dos SNI 3, dos mujeres altamente productivas. Y lo mismo pasa, ¿no? Pero siempre tiene que ver mucho con la edad reproductiva de la mujer y el hogar y los hijos, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, platicanos sobre el Sidiork. Ahorita, bueno, ha salido el tema de una hepatitis atípica, como desconocida realmente, que está atacando a los niños. ¿Ustedes trabajan o están haciendo investigaciones referente a esto? Lo que pasa es que el laboratorio de contención de virus que tenemos en un BCL2+, esto es, hay un sistema donde entras, abres las puertas, automáticamente te cambias y pasas al área que es cerrada, controlada, con flujo de aire controlado. Pero solamente podemos trabajar aquellos virus que no sean aéreos, como COVID, y no sean de transmisión aérea y esos no los podemos replicar. Trabajamos COVID, está por salir un artículo muy importante de COVID que se hizo en Puebla con una gran cantidad de pacientes poblanos, donde tratábamos de ver cuál era la, por qué algunos se agravaban y otros no. Pero trabajamos con las muestras de pacientes, ahí sí las pudimos trabajar sin replicar el virus, porque eso está prohibido y eso es altamente controlado a nivel internacional. Con qué tipo de virus sí podemos trabajar. Por ejemplo, dengue necesita un vector para poder contagiarse, que es el mosco, una E10, pero este, COVID no, COVID es aéreo. Entonces, no se tiene, para eso se necesita un nivel 3, con una instalación de oxígeno para cada investigador. Eso no está ahí, está previsto en un futuro ampliarlo a un nivel 3. Realmente solamente existe en este centro de diagnóstico de enfermedades, etcétera. Solamente tenemos 2, 3 en todo el país. Pues se está planeando en un futuro ampliarlo a nivel 3, pero en este momento solamente podemos trabajar aquellos que se puedan controlar. Y se pueden replicar siempre y cuando necesitan un vector o su transmisión no se agrae. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino, que además es una de las causas de muerte, bueno, que deriva precisamente el cáncer, ¿no? De un virus, del virus de papiloma. Gracias a esto hay un premio Nobel que determinó que el virus de papiloma es el precursor. Hay varias cepas y algunos es como la rifa del tigre, ¿no? No sabemos qué cepa se tiene esta paciente. Se dice que aproximadamente el 70% de las mujeres tienen virus de papiloma y como no da síntomas, etcétera, pueden pasar mucho tiempo hasta que se presente el cáncer cervicouterino. Una vez que se determinó que el virus de papiloma genera cáncer cervicouterino, se pudo controlar muchísimo más el cáncer cervicouterino. Baja el cervicouterino, pero aumenta el de mama y aumenta cada vez más en personas jóvenes. ¿El de mama? El de mama. Entonces, está más controlado y una vez que se generó la vacuna y que se le administra a las jóvenes que se tienen que poner, se ha disminuido bastante el cervicouterino. Ahí en lo que investigamos y se tienen una de las plataformas de pacientes más importantes, conociendo qué cepa tienen las mexicanas, cómo responden, etcétera, y tratando de buscar un nuevo método de diagnóstico más temprano de lo que existe en la ciencia. Eso es lo que está trabajando la doctora Verónica Vallejo y tiene uno de los estudios más importantes del país con cáncer cervicouterino. Y trabajamos directamente tanto in vitro, que es en cajas con cultivos solubles, como con las pacientes. Entonces, trabajamos, el mandato del instituto es trabajar directamente para aplicar con los pacientes, para aplicar lo más pronto posible para el derecho ambiente. ¿Cómo está pasando con leucemia? Es otra área de investigación, es cáncer infantil que estamos trabajando. Me encanta decirlo, que Puebla se va a convertir en el centro nacional de referencia en leucemia. Leucemia es la enfermedad de cáncer en la sangre y que afecta, es prácticamente el mayor porcentaje de cáncer en niños. Ahora, ahí dentro del CIVIOR nos llevó un equipo, se ganó a través del CONACYD, un equipo que solamente existe en América Latina. De ahora lo tenemos ahí en el CIVIOR. Un equipo costosísimo, que es el primero de América Latina, aunque en Estados Unidos hay varios, en América Latina es el primero. Lo tenemos nosotros, donde una sola célula del cáncer, vemos cuál es el nicho que hay alrededor de ese cáncer. Tenemos otro equipo que lo enfrentamos a esa muestra del paciente para saber cómo va a responder a la quimioterapia antes de que se le aplique al paciente y evitar toxicidades, saber si va a responder. Y entonces lo que va a pasar es que los centros oncológicos del IMSS de todos los estados mandan su muestra al CIVIOR. Y entonces en menos de tres días tienen una respuesta directa y en tiempo real. Eso es medicina personalizada del instituto, eso es medicina en tiempo real. Y entonces se conecta el investigador titular de ese laboratorio, después que pasó por tres filtros, el diagnóstico, y le dice, doctor, el resultado es este, es debut de su paciente leucemia o podría venir una recaída. Lo que tenemos que tratar de evitar es recaída en el paciente con cáncer, en el paciente, en el niño. Y entonces hacer este tipo de análisis que no se hace en México. Lo vamos a hacer nosotros, ya está instalado el laboratorio, estamos esperando tres equipos de citometría. Para que, de hecho, ya estamos recibiendo Puebla, nos mandan hasta este proyecto piloto que es del CONACYT. Nos llegan muestras del niño poblano, del IMSS, de la Secretaría de Salud. Entonces, todo ese niño que necesite ese diagnóstico, cuando ves llegar al papá que no confía en la mensajería, con su muestra del niño de médula, y va a personalmente entregar la muestra, sabes que lo que estás haciendo de verdad está repercutiendo en la vida de los mexicanos. Que la investigación está incidiendo realmente en el mexicano y en la población. Entonces, los poblanos se deben sentir muy orgullosos de tener este centro de investigación. Y es muy importante decir que hemos tenido todo el apoyo de las autoridades del instituto, de nivel estatal, de la titular estatal, a todo lo que da confianza completamente en los investigadores para tomar el mando de este diagnóstico. Pero no es un laboratorio clínico, es un laboratorio de investigación que hace el diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia que tiene un plus? Tienen a una persona titular que tiene más de 25 años de experiencia en cáncer infantil y que dice lo que no dicen los laboratorios normales. Habla y dice, cuidado doctor, el paciente tiene un marcador genético, va a recaer, puede recaer. Entonces, el tratamiento tiene que cambiar, tiene que ser de esta manera. Entonces, ir más allá que un laboratorio de diagnóstico. Esa es la maravilla de la investigación en la asistencia del paciente. O sea, van un paso hacia adelante. Así es. O sea, literalmente, y en este tema del cáncer, un paso hacia adelante es una vida que salva, ¿no? Así es. Y nosotros estamos completamente comprometidos que los artículos científicos y que nuestra calificación curricular y todo eso va a venir de manera natural a la asistencia al paciente. Porque imagínate, van a ser de aquí a diciembre aproximadamente mil pacientes. Entonces, vamos a tener el banco de datos de niños con cáncer más impresionante que se tenga en el país. Y lo vamos a tener aquí. Y entonces, vamos a generar muchísimas perspectivas de tratamiento y de cambios en tratamiento y cambios de atención al paciente muy importantes que no existen en este momento, ¿no? Claro. Y porque a veces los médicos supongo que van viendo que no va dando el resultado, tal vez el tratamiento del niño y dicen es que no se sabe, o sea, tal vez se especula, ¿no? El por qué será, pero ya con este tipo de estudios tal vez trae ya una predisposición genética, ¿no? Así es, así es. Entonces, estamos también, tenemos estudiantes de la ULA, de la UAB, de otras universidades, tenemos del extranjero, tenemos ahorita visitas extranjeras también trabajando en ese laboratorio. Entonces, tenemos capacitación continua de toda esta gente que está ampliamente ya trabajando todo el día, desde que llegan hasta que se van, trabajando cáncer, trabajando leucemia. Entonces, están muy hábiles en todos los procesos, ¿no? En todos los procedimientos. Entonces, estamos generando, de verdad, capacitando nuevos profesionales, muy expertos. No, es que hay que ir de la mano también, ¿no? O sea, ustedes que son los expertos, que son los investigadores, pues ir cortiendo, ¿no? A los jóvenes en el tema de la investigación, el gusto y la pasión, ¿no? Sí. Y además, les gusta, porque a veces me habla vigilancia y me dice, no pueden abrir los garrafones. Y me habla a las 11 de la noche. Y le dije, ¿cómo? Están trabajando, sí, las señoritas están trabajando todo el día. Están metiendo muestras al equipo de leucemia y son las 11 de la noche. Y, niñas, no se me vayan tan tarde. No, no, es que estamos corriendo y es que llegaron muestras. Y les veo tan emocionadas y tan metidas en su trabajo. Y la verdad es que las mujeres son, no hago menos a los hombres, hay varios hombres, los hombres que están, están en virología. Pero, este, son súper trabajadoras las mujeres. Sí, súper comprometidas, ¿no? Así es. Sobre todo porque hay veces que te puedes identificar un poco también, ¿no? Tal vez, hablando de un tema de un cáncer, un cáncer cérvico-uterino, ¿no? Porque, pues, finalmente un cáncer es una enfermedad silenciosa, ¿no? Así es. Así es. Y todos tenemos claro que el tiempo es oro. El tiempo es oro y tenemos que ayudar. Entonces, también se trabaja cáncer de mama. Tenemos, porque hay diferentes tipos de cáncer de mama. Por eso es que a veces decimos, bueno, esta persona tardó 20 años con cáncer y los vivió bien. Y hay personas que en seis meses terminan porque hay diferentes tipos de cáncer. Entonces, hay uno que es altamente metastásico, que no hay tratamiento para él, que es el triple negativo. Trabajamos muchísimo con el triple negativo. Tenemos líneas celulares de cáncer triple negativo y ahí vamos viendo posibles fármacos, cómo responden, cómo va el paciente obeso frente a ese triple negativo, etc. Y todas las rutas celulares. Me encanta decir que, comentar que el CIDIOR ganó al año pasado. Es algo que nuestro director habló mucho. El premio internacional de cáncer de la Asociación Americana de Cáncer lo ganó el CIDIOR por la investigación en cáncer de mama. Entonces, son personas altamente productivas de las cuales, te digo, estoy muy orgullosa y es un gran trabajo estar ahí dirigiendo. Bueno, qué padrísimo. Bueno, nos tenemos que ir a nuestro primer corte, pero regresamos y seguimos platicando sobre las maravillas de un centro de investigación que es público y forma parte del INUS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta en nuestra segunda cápsula de Salud y Conciencia y estamos bien contentos porque tenemos en este estudio como invitada la doctora Fabiola Domínguez. Ella es la directora de CIDIOR y ya nos platicó un poco sobre eso, que es un centro de investigación que tiene el Seguro Social y se ubica en Metepec, que está muy cerquita de la capital. Y bueno, estamos ahondando en el tema de, ellos se dedican precisamente al estudio, en la investigación de virus y nos estabas platicando, doctora, sobre el tema del cáncer, el cáncer de mama, que es como una peculiaridad que tenemos los mexicanos. Sí. Y bueno, nos platicabas que precisamente hay distintos tipos de cáncer que pueden ser más agresivos que otros, pero en el corte nos estaba platicando de unos datos bien interesantes que a veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen las redes sociales, en YouTube, en los influencers, pero nos va a dar una información que de verdad nos vamos a quedar con la boca abierta. Sí, te comentaba que nosotros somos los primeros en publicar, ya está en un artículo científico. Yo creo que la gente ya está muy acostumbrada con COVID a los artículos científicos. Acuérdense que todos esperábamos el último artículo científico para saber qué decisiones tomaba la medicina internacional y las decisiones que se tomaban a nivel mundial con ese paper, con ese artículo. Bueno, nosotros somos el centro de investigación los primeros en publicar que los antioxidantes en un cáncer específico que es receptor a estrógenos, es como si los alimentáramos, proliferan muchísimo más las células y hacen una metástasis. Entonces, prolifera muchísimo el cáncer. Entonces, el dato aquí, la conclusión es no se automediquen, no tomen antioxidantes si tienen, están pasando por un cáncer y sobre todo si es un cáncer receptor a estrógenos, por favor, no consuman antioxidantes. Sobre todo pueden consumir antioxidantes del tipo de frutos rojos, que son todas estas bayas, jambuesas, fresas, derries, arándanos, que tienen muchísimo antioxidante. Ahí sí, pero todos estos shots que venden, que son un extracto muy concentrado de antioxidantes, por favor, no los consuman. No se automediquen, sobre todo si están pasando por un cáncer. Entonces, tengan mucho cuidado porque yo he visto muchísimos influencers que hacen publicidad encubierta, ¿no? A mí me funcionó y me da una energía y si estoy más joven y si estoy no sé qué, no les hagan caso, por favor, no se automediquen. Y sobre todo, estos son publicaciones de hace año y medio. Esta investigadora tuvo el Premio Internacional de Investigación en Cáncer por la Sociedad Americana de Cáncer. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esas cosas naturistas, sobre todo cuando tenemos un metabolismo, una enfermedad, una patología, presentándose. Sí, porque a veces, ¿sabe qué, doctora? Como que subestima. No, no, sí, yo creo que sí subestimamos. Decir, es que son plantitas. ¿Qué me puedo hacer este jugo? Sí, exacto. Y cuando ves, hay una, o sea, entre el tratamiento que uno tiene, este, ¿no? Por ejemplo, una doctora hacía una investigación para hepatitis C con pacientes de San José y había un paciente que nada más salía de todo el rango investigando y haciéndole preguntas, pues toma una plantita y un té y estaba haciendo, bloqueando toda la entrada del medicamento, un medicamento carísimo que le da el instituto, pues no estaba haciendo efecto porque él se estaba auto-medicando con un té. Entonces, cuando yo consumo una aspirina, yo sé que esa aspirina tiene ácido, ácido y salicílico. Cuando yo tomo un té, yo tengo ahí 30, 20 compuestos juntos que van a tener distintos efectos y que pueden bloquear la entrada de ese fármaco que yo estoy consumiendo. Entonces, mejor no, no lo consuman, ¿no? Sí, y ser, o sea, ir siempre con profesionales, ¿no? Así es, completamente. Porque si no, hay veces que conjuntamos, ¿no? El tema de la medicina con el tema de lo natural y a veces se contraponen, ¿no? Así es. O la dosis no corresponde o lo que usted comenta. O se van a Google a investigar y por favor, no, porque hay de todo. Y luego ya todos somos... Hay de todo. No, terminamos yendo a la consulta y, ¿qué no me va a mandar esto, doctora? Es que lo vi en Google. Ahora el paciente le juega a ser al médico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque hay de todo. Sí, no, sí es muy importante. Muchas gracias por estas recomendaciones. Ahora, platicando un poco sobre el tema de la vida, pues creo que es muy importante, yo sí lo valoro mucho, el tema que nos platiques un poquito, nos compartes y nos permites, ¿cómo lo has hecho? Y qué tips nos puedes obsequiar si nos permites a todas las mujeres que... Pues, ¿sabes qué? Hay mujeres que tal vez, niñas, jóvenes, que dicen, no, pues sí me quedo dedicada a la investigación, me llaman la atención o quieren emprender un proyecto y de repente no se atreven porque el papá, la mamá, los niños, la sociedad, dicen, no, es que eres demasiado... A veces nos dejamos llevar por lo que dice la sociedad. Eres demasiado joven y cuando te esperas ya eres demasiado vieja, ¿no? Sí, sí. Totalmente y es, quiero hacer esto, pero también quiero tener una familia o también quiero tener hijos o también me quiero casar, ¿no? Yo tengo algo que creo que debe definir la vida de todos. Sí. Cuando tú escribes la historia de tu vida, no dejes que nadie te sostenga el lápiz. Las decisiones tienen que ser de cada uno. No importa lo que diga mamá, no importa lo que diga papá, no importa lo que diga pareja. Cuando uno quiere algo, tiene que ir tras él, ¿no? Con esto no quiero decir, ah, eres la egoísta, pero una cosa es bien importante. Uno tiene que aprender a quererse a sí mismo. Cuando uno se quiere a sí mismo, las decisiones van en automático. Sí, claro, hay etapas donde la mujer tiene que dedicarse muchísimo al hogar, sobre todo cuando los niños son pequeños, son bebés, etcétera. Pero es un periodo, pues, de estancamiento, entre comillas, un poco, de irla llevando. No de triunfalismos ni de éxitos, a lo mejor porque el niño lo requiere. Pero va a pasar ese tiempo, es una etapa. Y después hay que apuntar todo a lo que uno quiere, ¿no? Pero no debemos dejar. Y cuando uno tiene pareja, esa pareja tiene que entender lo que uno quiere, ¿no? Cuando no te entiende, cuando te exige todo lo contrario y te demanda, esa no es tu pareja. Este, y uno tiene, yo creo que los niños quieren, y lo he hablado mucho, tengo una hija de 16 años, pero de toda la vida, este, me ha visto trabajar de la misma manera. Es una niña que está acostumbrada a ver a su mamá trabajar muchísimo. Pero ella me dice, yo te quiero ver contenta. Lo que un hijo quiere es ver contentos a los padres. Completamente desarrollados, plenos, felices, haciendo, no importa qué. Yo desde que me amanezco hasta que me acuesto tengo que resolver problemas, pero ella sabe que tengo que resolver problemas y a veces entro en crisis y todo, pero soy feliz con lo que hago y que me apasiona. Y ellos están tranquilos, viendo, feliz. Además de que le estás dando una enseñanza a tus hijos. Una guía. Y, este, pues se enseña con el ejemplo, con el día a día. Entonces, yo la verdad es que le digo a todas las mujeres, hagan lo que quieran hacer, definitivamente. Las decisiones tienen que ser, y hay que hacernos completamente conscientes de nuestras decisiones y no ser la hija de, no ser la esposa de, tiene que ser, yo, yo de verdad aplaudo a las mujeres que se dedican a ser amas de casa, porque de verdad es un trabajo muy arduo, pero si ellos lo decidieron así, ¿no? Pero que nadie nos obligue a hacer algo que no queremos hacer, ¿sí, no? Porque no vamos a ser felices y tarde o temprano esto va a tronar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sí, porque hay veces que nos dejamos llevar, ¿no? Así como de, bueno, ya me dedico a esto y los sueños. Cuando no nos concretamos, la verdad es que nos genera una especie de frustración, ¿no? Así es, así es. Y, bueno, luego esa frustración se le transmite a los hijos y así consecutivamente, ¿no? Así es. Y cuando uno está de jefa, siendo mujer, no se nos olvide que somos mujeres y que también hay un niño y que también pasamos porque siempre va a venir una que dice, tengo al niño enfermo, no importa que sea un SNI 3, no importa que sea un SNI 2, me tengo al niño enfermo, oye, mira, mi mamá tiene COVID, uno tiene que entender, ¿no? Sí. Y tener la apertura y entender a todas, ¿no? Y darles el apoyo. Ser humanistas, ¿no? Así es. Porque, bueno, ahorita nos platicaste del papel de ser mujer y ser mamá, pero ahora ser mujer, ser mamá y estar al frente de un área tan importante que es la investigación en el estudio social, ¿cómo le haces? O sea, me imagino. Además, este proyecto de Sibior, pues, estuvo presidido por hombres. Sí. Tú eres la primera mujer. Sí. Tú padeciste algún tipo de violencia en el que... Fíjate que eso es una súper pregunta porque yo iba con la idea de que, bueno, iba a enfrentarme a muchísima misoginia o ya no acoso porque cuando ya tienes la edad que tengo, que son 50 años, cuando tienes esa edad ya no te acosan porque ya eres una mujer que paras de inmediato y dices, hey, directo, ¿no? No es como una jovencita que tiene miedo, etcétera. Pero a la misoginia, sí, no me la encontré. Fíjate que no me la encontré, encontré... Yo trato con los jefes de todas las dependencias y todo es un respeto completo. Y mi carácter me ha ayudado muchísimo porque soy muy firme, ¿no? Muy firme. Y lo que yo te decía, a veces muchas personas son muy emocionales. Yo también soy muy emocional. Pero cuando diriges no te puedes dar el chance de tomar decisiones emocionales, sino basados de inmediato. Son decisiones que tienes que tomar en segundos. Pasados por tu cabeza tienen que pasar todas las normativas, todos los pros, todos los contras y tomar una decisión de inmediato, ¿no? Y tener una respuesta. Entonces, todas las decisiones tienen que ser muy frías, muy calculadas, ¿no? Sin la parte emocional. Este, sí, claro, yo tengo que pensar cuando me piden un permiso. Pero cuando hay algo más grave, sí tiene que ser muy normativo todo, ¿no? Muy, 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 muy a común. Y el instituto tiene muy normado todo. Entonces, este, ahí las decisiones tienen que ser con la cabeza. Siempre. Ahora, para ir cerrando, como tal, el programa, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, dicen, este, derecho a dientes, y tengan algún familiar en el tema que esté padeciendo o se sospeche, ¿no? A veces se sospecha el tema del cáncer. Este, ¿cómo es el procedimiento? Tienen que ir de inmediato a su clínica para que les hagan el estudio, el médico familiar, para de ahí canalizarlos al siguiente nivel. En el caso de los niños, en el caso de los niños se dirigen directamente, en este caso, me parece que San José, el que toma la muestra, San José nos la manda a nosotros, porque tiene que ser directamente con el médico. Quien nos manda la muestra es el médico, ¿no? Como versa un niño, un niño tiene decaimiento, tiene ganglios inflamados, si lo tocas tiene ganglios inflamados, puede presentar monetones, etc. En cáncer de mamá, fíjense que es muy importante mantener el peso, el peso corporal. ¿Por qué? Porque ese tejido abdominal que uno pensaba que era inerte, que es el tejido blanco adiposo, que básicamente no es el que tenemos en la cadera, en las piernas, sino el que tenemos en el abdomen. Ese genera una cantidad de hormonas que son proinflamatorias. Esas hormonas proinflamatorias generan muchísimos, despiertan muchísimos marcadores, que son residuos de cáncer, sobre todo cáncer de mama. También despiertan todo lo que es síndrome metabólico, que es diabetes. O sea, la diabetes no se gesta de la noche a la mañana, no es el susto que tuve un accidente y se me desencadenó la diabetes. No, ya tenías incubando esa diabetes y no te habías dado cuenta. Y el COVID fue un gran problema. Nosotros te decía que estábamos por publicar este artículo que acabamos de enviar. Y un estudio de muchísimos pacientes de Puebla. ¿Por qué se agravaban? Esto definitivamente una de las partes más agravadas es, contrariamente a lo que pasaban en países de Europa de más de 60 años, aquí era un menudo de 60 años. ¿Por qué? Y entonces empiezan a decir, no, el sistema de salud es muy malo, es feliz. ¿Me lo matan? ¿Para qué lo llevo al hospital? ¿Me lo matan? Lo que pasa es que tiene un sobrepeso de varios años el paciente y ese sobrepeso es generador de hormonas que son proinflamatorias. Ustedes habrán escuchado todo este proceso de la cascada de coagulación e inflamatorio de COVID. También lo mismo sucede y desencadena diabetes tipo 2 y también desencadena cáncer de mama. Entonces mantenernos en el peso y no, la diabetes no es básicamente algo genético, es algo que despertamos con nuestros hábitos alimenticios. Es salir a caminar, comer más verduras, más frutas, comer balanceado de las tres comidas y disminuir muchísimo el azúcar. El azúcar crea adicción, baja el azúcar y eso poco a poco van a empezar a ver resultados, ¿no? Esto es más allá de una metodomía, más allá del medicamento para diabetes. Nosotros estudiamos obesidad también, pero buscamos algo que disminuye ese tejido adiposo, ¿no? Sin efectos en el sistema nervioso central que es lo que hacen los medicamentos para bajar de peso. Pero aunque lo encontremos, pues lo estamos detectando en algunos estudios con animales que bajan de peso, pero aunque existe ese, no va a haber algo que lo regule, no va a haber la píldora mágica, más que la alimentación y el gasto energético, porque si comemos muchísimo, ¿cuándo gastamos eso que estamos ingiriendo? Entonces, para no despertar ese cáncer, diabetes y que no se nos agrave un COVID, es importante mantener el índice en masa corporal. Una súper pregunta. Muchas personas, o bueno, yo sí he escuchado que el tema del confinir el azúcar en un tratamiento de cáncer, dicen que el azúcar se alimenta, bueno, más bien, que las células cancerígenas se alimentan del azúcar. Bueno, es que por ahí hay algún reporte sobre glicanos, sobre glicanos que son azúcares. Bueno, no es lo mismo el azúcar que yo consumo que el azúcar de los glicanos, de estas cadenas de moléculas. Ajá, entonces eso es muy diferente, pero el azúcar lo que hace es alterar nuestro metabolismo. El azúcar que está en exceso se guarda como glucógeno en el hígado. Entonces, yo ya tengo ahí disparado todo mi metabolismo. Por ejemplo, no se guíen por calorías, guíense por índice de glucémico. Entonces, no es lo mismo, te puedo poner un plato de frijoles que tiene 300 calorías y una Coca-Cola que tiene 300 calorías. Las dos tienen 300, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola, el azúcar, entra directo como bomba a tu sangre. Entra directo, no pasa, no hay digestión, no hay nada. O sea, el organismo no trabaja y entra directo como una bomba a todas tus células ese azúcar. En cambio, hay un proceso con los frijoles. Ese carbohidrato entra a otro proceso. Y entonces, ¿qué va a ser mejor? Los frijoles o la Coca-Cola, pues subió los frijoles. Entonces, no se guíen por las calorías, sino por el índice. Y tan fácil como volteen una etiqueta y vean cuánta azúcar tiene, ¿no? Cada cosa que consumimos. Y hay cosas que aparentemente son light y tienen el sello. Qué bueno que existen los sellos. Eso es magnífico porque dicen light, exceso de calorías, exceso de azúcares. Entonces, es light o no es light. Entonces, no lo consuman, ¿no? No lo consuman. Y entre más natural sea todo, como antes, muchísimo mejor, ¿no? Para que vivamos como nuestros abuelos en esa calidad de vida. Sí, así es. Así es. A todos nos da trabajo. A mí también me da trabajo, pero hay que hacerlo. Por la dinámica. A veces la practicidad nos hace caer en esto. Pero finalmente, como una manera de mostrar el amor propio que nos tenemos a nuestro cuerpo, es precisamente dedicarnos un poquito de tiempo para prepararnos los alimentos. Así es. ¿No? Así es. Pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias. Y estoy para servirles. No, pues ojalá que no sea la única vez que nos acompañes en esta cocadina. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a todas las personas que nos han sintonizado. Nos saludamos el próximo, bueno, el jueves, dentro de 15 días, porque el otro jueves vamos a andar de fiesta, porque son los 15 aniversarios del grupo de cinco mujeres. Y bueno, pues muchas gracias a todos que se conectan. Muchas gracias a Daniel Los Controles. Su servidora, Erika Hernández. Nos saludamos el próximo jueves, dentro de 15 días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.